Música ¿Cómo ha acogido el público londinense tu espectáculo improvisado? Pues la verdad que yo estoy encantado con el público de Londres porque nos ha recibido de gloria bendita, como yo digo, ¿no? Ha sido un aplauso desde el primer momento en que hemos puesto un pie en el escenario, un aplauso después de cada número, hasta los números musicales los aplaudían como si fuese algo mucho más, mucho mayor de lo que nosotros nos esperábamos, ¿no? Sabemos que en Londres hay buena afición pero no nos esperábamos este recibimiento, la verdad. ¿Crees que el flamenco se valora más en el extranjero que en España? Yo creo que sí, quizás porque se tiene más lejos, ¿no? En España no apreciamos lo que tenemos quizás por eso, porque hay muchísimo talento en cualquier sitio, hay muchos artistas buenos y entonces, claro, digamos que pasa un poco más desapercibido un artista. En el momento que fuera ven que un artista tiene talento, también por la cultura, la cultura musical que hay fuera no la hay en España. Es triste pero es la realidad. ¿Cómo te sientes en esta faceta de profesor? Pues la verdad que yo me siento encantado porque yo aprendo muchísimo dando clases, ¿no? Porque así me doy cuenta de algunos detalles que después bailando pues te salen naturalmente y no los aprecias, ¿no? Y al mismo tiempo ver simplemente que gente de otra cultura, gente de otras ciudades, de otros países aman el flamenco de esa manera para mí es un regalo. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros siempre. Gracias. 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 Gracias.